Estamos de vuelta con lo mejor del mundo del espectáculo. Les platico todos los detalles que tienen que saber en Imagen Espectáculos. Amigos, amigas, muy buenos días. Esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento que la cantante Belinda compartió en su cuenta de Instagram un pan de sexo. Gracias, Kickstarter. Y buenos días, amigos, amigas. Ya los extrañaba, como siempre, mandándoles pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y ahora sí, las buenas noticias. Les cuento que la cantante italiana Laura Pausini ha dado a conocer que le encantaría hacer un dueto. Y como siempre, los mexicanos rompiéndola en el mundo entero. El dúo mexicano Hash informó que agregó tres nuevas fechas en Estados Unidos como parte de su gira 100 años. Y como siempre, ya saben, los espero en mis redes sociales. Busquenme, síguenme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y ahora sí, vamos al otro lado del foro con Marlene Stahl. Gracias, Kike. Y bienvenidos de nuevo al Showbiz. Ahora sí, entremos en temas de cine. Fue ya revelada la primera imagen oficial de Terminator 6 con un claro mensaje de... Y ahora, ¿quién nos recuerda a Alf? Con cuatro temporadas y 103 episodios emitidos entre... Y como siempre, ya saben, los espero en mis redes sociales. Busquenme, síguenme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y ahora sí, es momento de ir a un resumen de información. ¡Gracias por ver el video!